Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría Y me baño en ella, tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día Lo primero que hago al dejar la cama Es tirarme en ella, con todo y pijama Porque no resisto, esta tentación De darme temprano, un buen chapuzón Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría Y me baño en ella, tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día En esa piscina, yo soy tan feliz Que ni mi mujer, me saca de ahí Y aunque yo no soy, un tarzan nadando Por más que me ahogue, me sigo tirando Tengo una piscina, tengo una piscina De cerveza fría, y me baño en ella, tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día No me empujes, que me caigo Tengo una piscina, tengo una piscina De cerveza fría, y me baño en ella, tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día Y si está muy fría, yo me tiro igual Es mi tentación, en ella nadar Y si no doy pie, en mi gran piscina Pa' que no me ahogue, dame un salvavida y mamá Tengo una piscina, tengo una piscina Tengo una piscina, tengo una piscina Tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día Tengo una piscina, tengo una piscina De cerveza fría, y me baño en ella Tres veces al día Y me baño en ella, tres veces al día Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza fría y me baño en ella tres veces al día Y me baño en ella tres veces al día Gracias por ver el video